Bueno, pues esta es la calle del teatro que normalmente está atestada de gente porque estamos hablando de que son las 5 de la tarde. Los bares estarían con sus terracitas, la gente tomando el café, echando la partida y están todos los locales cerrados. Hay cárteles que pone lo del coronavirus. Como veis están todos cerrados, todos los bares cerrados. Bueno, bares y comercios. Incluso la librería que acabo de llevar los periódicos solo abre de 10 a 2 de la mañana. Muchos negocios me han hecho lo mismo. Yo antes repartía, esto es un bar en la isla, y mucho tapeo. Fijaros, esta es la belleza desierta. Esta es la Plaza Mayor del Ayuntamiento. Y esta es la calle principal, la calle del reloj. Y está todo así, por el coronavirus. Allí hay mala policía, no se sigue vigilando. Están todas las calles desiertas. No hay ningún comercio abierto. Y tampoco me he encontrado gente que vaya a los comercios. Bueno, está el que vendía las mascarillas, que las ha agotado. Es que no hay ni coches. Bueno, se ve de vez en cuando pasar uno, pero es muy raro. Bueno, esta calle es que tampoco tiene casi ni coches aparcados. A esta hora estaría el parque infantil lleno de críos saliendo del colegio, pero... Y bueno, la penúltima estaría llena, con la gente tomando cervecitos en la terraza. Y está... Es que está desierta en la calle. No hay nadie. Es raro ver a alguna persona. Y como veis, esta es una de las calles principales de la bañeza. Y solo hay un coche. Está desierta. Los comercios cerrados, aunque este quilos puede abrir por las tardes, pero solo abierto por la mañana. A vender prensa y pan. Y no hay tránsito. Un camión que trae algo a la carnecería. Y a los próximos quince días, recordar que en el día de ayer tres casos confirmados dentro de la plantilla del Valencia. Cinco dentro del club. Hoy dos en el Alaves. Y a la espera de más situaciones como estas, los equipos en primera y en segunda división que están realizando los test de coronavirus a prácticamente todas sus plantillas en el... Y este es el Mercadona, que parece también que está desierto. Tras los primeros días de agitación y gran movimiento de gente acaparando alimentos y cosas de primera necesidad, hoy parecía que estaba cerrado. Y esta estación de servicio está normalmente llena. Y no hay nadie. No pueden abrir el restaurante. La cafetería está cerrada. Y solo despachan gasolina y venden prensa. Y tendrán pues un empleado trabajando dos. Y no hay nadie. No pueden abrir el ten Y no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ahora esas cosas〇 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.